¿Qué es un escritor sincero? Entonces, me planteé un día, ¿qué cuentos míos recuerdo con Mayra Fuerza? Desde los primeros hasta los más recientes. ¿Y qué crónicas vienen a mí con la misma intensidad? Entonces, así surgió Espejo Retrovisor. Es decir, el proceso selectivo, el filtro, fue la memoria. No quiero decir con esto que son los textos más logrados, los mejores, los más representativos. Son simplemente los que están más cerca de mí. Que quise compartir con los lectores como un escala en el camino. Ya después de muchos años de escritura. Cuando empecé a escribir, como tú bien dices, había este intento de hacer una literatura que tuviera algo de rock. Y de hecho, mi primer libro, La noche navegable, tiene bastantes alusiones al rock. Y otro que hice poco después, Tiempo Transcurrido. Pues es una historia de 18 años de México, a partir de 18 personajes que pasan por distintas historias relacionadas con el rock. El primer libro que leí por gusto realmente fue de perfil de los gustos. Me lo recomendó Jorge Mondragón, un amigo que vivía cerca de la casa, que nunca había leído un libro. Él lo leyó pensando que eran las confesiones auténticas de un adolescente, porque estaba escrito en primera persona. Ni él ni yo sabíamos que se podía mentir en primera persona. Y yo también lo leí así, con un libro de autoayuda. El personaje vive en la colonia Narvarte. Yo viví entonces en la colonia del Valle. Los padres del personaje se están divorciando. Mis padres se han divorciado. A él le fascina en rock, a mí también. Él se liga una cantante que se llama Keta Johnson. A mí me hubiera encantado hacer lo mismo. Entonces fue un libro con el que yo me identifiqué plenamente. Una especie de lectura en espejo. Y a partir de ese libro empecé a leer verdaderamente por gusto. Fue un libro que me raptó para la literatura, que me patentó como lector. Yo pienso que los viajes son una cosa del destino. Hay gente que se esfuerza mucho en viajar, en conseguir una invitación para algún sitio, o que ahorra dinero para hacer el viaje de sus sueños. Yo nunca me he planteado los viajes de esa manera. A lo largo de mi vida han ido saliendo de manera un tanto accidental. Ya sea cuando un amigo me invita, porque me invitan a hacer un trabajo. Entonces los viajes han sido accidentes muy repetidos. Y he viajado bastante. No soy un viajero dispuesto a ir a cualquier lugar y a todas partes. Me gusta ir a... Prefiero ir otra vez a lugares que ya me interesan que descubrir nuevos lugares. O sea, no tengo un espíritu de explorador. Pero sí tengo un espíritu de viajero. Me gusta mucho la experiencia de desplazarme, de estar en otra situación, lejos de mi vida común. En México hay 116 millones de habitantes, por lo menos. Y a mí me parecería muy preocupante que todos me conocieran. Ojalá y no me conozcan todos. Yo creo que depende mucho de una cofradía la lectura. O sea, no hay que hacerse ilusiones de que uno debe ser masivamente conocido. La literatura es minoritaria. No hay que preocuparse de que tenga mayores resonancias. El que quiera conseguir un público amplio se tiene que dedicar a la telenovela. A cosas que llegan a una audiencia mayor. Entonces yo estoy muy tranquilo. Yo creo que me conoce más gente de la que me debería conocer. La más obvia es que no tengo teléfono. Entonces soy un tuitero sedentario. Solo puedo entrar al Twitter cuando estoy en la computadora. Yo tengo... Bueno, le acabo de regalar a Fabricio Mejó a Madrid mi colección de hoy en un acto de gran revistar. Yo tenía una colección que iba desde los años 50 hasta ahora. La revista es una revista donde evidentemente está la gran radiografía de cómo ha cambiado la sexualidad. Y sobre todo en sus orígenes aportó mucho a romper con los prejuicios y los tabúes relacionados con el sexo. Además es una revista donde se hicieron entrevistas maravillosas con Norman Maynard, Thomas Capote, Marshall McLuhan, los grandes actores, Martin Luther King. En fin, la Candid Conversation de París hoy ha sido extraordinaria. Se ha publicado alguna de las mejores ficciones que se ha escrito.